¡Hola, modelistas! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo20.com. Ha llegado el momento, hacía tiempo que no he sacado un rato para ello y por fin, poco a poco, me ha llevado bastante tiempo, pero bueno, a ratitos lo hemos ido sacando, de tener un nuevo especial. Vamos a tener un paso a paso en el que vamos a montar este camioncito, esta cisterna de Barreiros de Cansa, una auténtica preciosidad que ha sacado Otero. Darles las gracias a toda la gente de Otero, en especial a Jaime, que es el que se ha puesto en contacto conmigo, pero bueno, a todo el equipo que hay detrás por el diseño, desarrollo, fabricación y demás, porque son unos modelos chulísimos, pero antes de entrar un poquito más a fondo en ello, como siempre, vamos a echar primero un vistazo a lo que tenemos en nuestra página web, en nuestra Academia de Modelismo Online, modelismo20.com. Si entramos en la página web, en estas dos semanas, como clases nuevas, como novedades tenemos, por un lado los lunes, seguimos hablando de los desvíos, ya sabéis que estábamos hablando de cómo motorizar, cómo gestionar y controlar los desvíos en nuestras maquetas, hemos terminado de hablar de las bobinas, porque las bobinas dan para mucho, pues hemos tenido una última clase de las bobinas, en las que hemos hablado de las unidades de descarga, las CDUs, así de esa manera, mediante condensadores u opciones comerciales, podemos gestionar nuestras bobinas y reducir en consumo, cosa que es muy interesante, porque algunas de las bobinas gastan muchísimo, pero de todo eso y muy a fondo hablamos en la clase. Luego, hemos pasado a hablar ya de los motores lentos, otra opción muy buena, en esta última clase que hemos visto este último lunes, hemos entrado a fondo los motores lentos, hemos conocido un poco sus particularidades y más a fondo, además, en unos que a mí me gustan mucho, el modelo MP1, me parece un gran motor lento, con un movimiento muy bonito y los jueves, que ya sabréis que hablamos un poquito más de modelismo en general y más lo que es, vamos a decir, trabajos casi manuales, ¿no? Estábamos viendo un curso envejecido que había empezado, pues ya tenemos la clase 2 y la clase 3, y dos técnicas muy importantes y que nos permiten hacer mucho con el envejecido, se puede conseguir mucho porque son unos primeros pasos que vienen muy bien. La primera clase, hemos hablado de los filtros, una técnica de la que alguna vez me habéis oído hablar un poquito cuando he hablado de productos envejecido, una técnica que nos permite, la verdad, que conseguir unas diferencias de color muy interesantes en nuestros modelos, y la segunda clase, y la siguiente clase, perdón, ha sido sobre los lavados. Otra técnica también muy sencilla de aplicar, muy fácil, y que consigue también generar nuestra sensación de volumen, de marcar un poco el relieve y demás, y que te hace ya que tu modelo tenga interés, ¿no? Que gane en riqueza, que al final es lo que se trata con el envejecido, no solo de imitar un aspecto, de imitar la realidad y conseguir ese aspecto de que nuestro modelo ha pasado el tiempo, la intemperie y demás, sino también un poco a veces resalzar los colores, resalzar un poco el modelo y sus formas. Así que es un poquito lo que tenemos en nuestra academia. Y hoy vamos a dedicar el vídeo a hablar de este modelo, vamos a ver su montaje, mejor dicho. Un modelo muy bonito de barrero, a escala 1,87, ya he dicho antes que la casa Otero, ya sabéis que saca modelos en kit, saca también modelos ya montados, tiene modelos a 1,87 y creo que a 1,43 es la otra, no estoy ahora seguro del todo, pero bueno, yo en mi caso un 1,87 es la que más hago. Un kit muy bien diseñado, un kit muy bonito, aquí le veis completo, colores en este caso de Kamsa rojo y amarillo, también tiene la opción rojo y negro para fuel y la opción más moderna que era en blanca y azul, que es la opción que yo recuerdo, pero bueno, ese le pintaré más tarde. Dar las gracias, lo he dicho antes y vuelvo a repetir a la gente de Otero porque me ha mandado este kit para montar, cosa que se agradece, que alguien pues confíe en ti y te apoya y te diga, oye, mira, te mando un kit, le montas, enseñas en YouTube y así, pues oye, le disfrutas y además lo compartes. Así que darles, repito por tercera vez, darle las gracias. Un kit yo creo que es muy sencillo de montar, están muy bien diseñados, si hay que ponerles un pequeño pero, porque siempre a veces hay que poner una puntillita a los señores Otero, por favor, poner tres litias parabrisas, no pongáis dos porque siempre o casi siempre se suele ir alguno, le sueles encontrar, pues esta vez no lo he encontrado, lo he tenido que recurrir al kit de un amigo que me ha dejado un litio parabrisas suyo y luego a ver cómo solucionamos el problema. Pero bueno, un litio parabrisas, además de los kits, por esos piezas rebeldes que a veces se van con las pinzas, igual que ponen doble pieza los cristales o los macuformes que son delicados de cortar, pues algún pequeño repuesto. Pero bueno, un pequeño matiz, casi un chiste, el kit es muy bueno, se monta muy bien, el resultado cuando estaba pintado ya veis que queda muy chulo. Yo creo que lo mejor de todo ya es empezar con el vídeo, ir viendo el paso a paso, que veáis cómo se monta y cómo le terminamos hasta aquí y que lo disfrutéis. Así que nada, muchísimas gracias y os dejo con el vídeo. Empezamos con el kit, siempre empezamos mirando un poquito las piezas que lo componen, comprobando los encajes y sabiendo bien cómo va cada pieza. Una vez que lo tenemos claro, empezamos ya a presentarlas y a lijar. Es muy importante en estos kits de resina, aunque en este caso hay muy poco que hacer, siempre hay que limar algo, rebarbar, para que los ajustes sean perfectos. Vamos haciéndolo y vamos confirmándolo. También en las piezas que van pegadas a tope, con las limas hacemos unas pequeñas ranuras para que de esta manera luego al pegarlas con cienoquilato la unión sea más fuerte. Ahora ha llegado el momento del tubo de escape. En este caso nosotros vamos a sustituirlo por un tubo hueco de metal. Para ello lo destemplamos dando un poco de calor y así poder doblarlo de manera más fácil. Con un poco de estaño del mismo diámetro que el interior, le macizamos y así podemos doblarle sin que se nos aplaste por la zona de la curvatura. Le vamos doblando. Si nos hace falta dar un radio más aproximado, nos ayudamos de una pieza de un trozo de barra que tenga ese diámetro que buscamos y vamos comparándole con la pieza original. Cuando estamos conformes con la pieza, con la doblez, sacamos el estaño. Y ahora ya marcamos y cortamos a la longitud deseada. Mejoras como esta del tubo escape son sencillas de hacer y la verdad que quedan muy bien. Siempre queda mejor una pieza hueca con una sección de pared muy fina que una pieza maciza. Ahí vamos a mejorar el eje de la transmisión. Cuando vamos a pegar las piezas nos damos cuenta que tiene por debajo un pequeño soporte de resina y nosotros lo que vamos a hacer es eliminarlo. Para ello hay que hacer primero unos taladros y así poder fortalecer la unión. Lo hacemos tanto en el eje como en el diferencial. Hacemos dos taladros de un milímetro con mucho cuidado y luego metemos una barra de latón del mismo diámetro. De esta manera cuando podamos retirar ese soporte va a quedar mucho más firme. No va a estar la barra de transmisión tan débil en el aire. Una vez que ya lo tenemos fortalecido podemos retirar todo ese soporte. Con una sierra pequeñita de las que venden para resina de modelismo lo vamos quitando poco a poco. Cuando hemos conseguido ya cortar toda la parte superior la inferior es un poco más difícil así que con unas pinzas lo vamos moviendo, lo vamos sometiendo a una flexión hasta que va cascando. No va a romper limpio pero luego lo podemos sanear mucho más fácil. En otras zonas también nos podemos ayudar doblando un poco la sierra. De esta manera nos centra en esos ángulos en el que el espacio es más pequeño. Una vez que hemos eliminado ya todo el soporte vamos a limpiar un poco la rebalva que ha quedado abajo. Lo hemos arrancado por rotura abajo por lo cual queda un poquito de restos. Con un formón poco a poco lo vamos comiendo. Una vez que lo tenemos ya seguimos lijando el resto de piezas. No es un trabajo difícil pero hay que ir poco a poco para quitar toda la rebalva así que quede lo mejor posible. Ahora ya podemos ir pegando las piezas con cianocrilato. Lo primero que vamos a hacer es reforzar la zona del diferencial. Esta la hacemos lo primero ya que es la parte más delicada al haber quitado ese soporte. Luego ya vamos pegando el resto de componentes al chasis. ¡Suscríbete al canal! Hemos ido pegando ya la caja de las baterías, depósito, los calderines y demás y si nos fijamos hemos dejado alguna pieza como por ejemplo la rueda de repuesto por separado ya que esa hay que pintarla luego. Ahora vamos a preparar la cisterna. Primero vamos a preparar las tapas. Hay que pegarlas. Para ello un pequeño truco es hacer un taladro, yo en este caso de 2 milímetros, arriba para así poder colocar las tapas y pegarlas por la parte inferior. Nos permite presentarlas en seco, dejarlas bien alineadas según la posición de la cisterna y colocar una gota de cianocrilato por abajo. Si no habría que poner una gota arriba y ser rápidos a la hora de reajustarlas por si acaso fragua demasiado pronto. De esta manera tenemos la seguridad de que las reajustamos y nosotros luego las pegamos. Lo siguiente que pegamos son los guardabarros. Poco a poco hemos ponido todas las piezas que componen el kit. Ya os digo que hay que prestar atención a las piezas que hay que pintar a la parte. Estamos pegando siempre piezas que van a ir todas de un mismo color. En este caso el camión va a ir en rojo y amarillo, así que vamos a intentar unificarlas según el esquema de pintura. Los guardabarros, una precaución que hay que tener es que estén bien alineados. Una vez que las hemos pegado no cuesta nada revisarlos por si hubiera que saltar el pegamento y volver a colocarlos. Ahora pegamos interiores de la cabina como por ejemplo el volante. Lo mismo respetando los asientos para pegarlos luego más tarde porque lo vamos a pintar por separado. La hora de pegar las piezas y montarlas es muy sencillo. El kit de instrucciones es muy fácil, viene con muy pocos pasos y la verdad que no cuesta nada montarlo. Hay piezas pequeñas como estas de aquí que van en fotograbado. Para ello hay que hacer unos pequeños taladros, en este caso a tres décimas, para así poder alojarlos en su sitio. Hemos hecho el taladro, comprobamos en seco que va bien. Ya sabéis que siempre me gusta comprobar en seco las uniones antes de pasar a pegarlas y si veo que está bien, ya las podemos pegar de manera definitiva con cianocrilato. Una vez que tenemos todas las piezas ya pegadas y agrupadas por colores, las preparamos unos soportes y podemos ir a la cabina de pintura. Los soportes son importantes para poder manipularlas durante todo el proceso de imprimación, pintura o incluso barnizado, dependiendo las piezas. Ahí las tenemos ya todas colocadas y separadas por colores. Vamos a dar imprimación blanca y aquí hay que pintar en amarillo y en rojo. Sobre imprimación blanca siempre van a resaltar mucho más estos colores y van a quedar más vivos. Para algunas piezas como los neumáticos, los interiores de la cabina y demás, vamos a dar la imprimación de color negro. Una vez que ha secado bien la imprimación, yo aconsejo dejarlo de un día para otro, empezamos a pintar. En este caso vamos a empezar a pintar por el color amarillo. Hay que dar varias manos. Es aconsejable dar varias manos finas e ir poco a poco insistiendo. Es un color que no cubre excesivamente bien, por lo cual tampoco hay que encharcar los detalles y es preferible dar dos o tres o incluso cuatro manos finas que una mano gorda y que nos pueda tapar detalles que tiene este kit. La verdad que muy finos y muy bien hechos. Lo bueno de estar pintando ahora ya con este calor casi el verano es que las manos de pintura secan muy rápido. Nos permite trabajar casi casi de seguido. Damos una mano, dejamos secar cinco o diez minutos y podemos dar la siguiente. Luego ya hay que respetar un tiempo de secado mínimo de 24 horas para que seque bien y lo podamos manipular en los siguientes procesos. Ahora pintamos las zonas que van en color rojo, la cabina, el bastidor y la parte baja de la cisterna. Una vez que lo tenemos ya pintado, lo hemos dejado secar, vamos a pintar los detalles que hay que hacer a mano. En este caso, por ejemplo, los guardabarros de la cabina que van en negro. Para ello me ayuda un poquito de cinta de enmascarar, de cinta de tamilla, así es mucho más fácil pintar sin miedo a salirse. La colocamos y luego ya a pincel podemos pintar estas piezas en negro. Otras piezas se pueden pintar a pulso, ya que tienen relieve y es fácil de hacer. El siguiente detalle que vamos a pintar son los burletes o las juntas de los cristales que también van en negro, simulando esa goma. En este caso, como os decía antes, tienen relieve, por lo cual se pueden pintar muy bien sin necesidad de máscara. Aun así, si tenéis miedo, si no os sentís seguros, merece la pena invertir 10-15 minutos en enmascarar las piezas y pintar con más seguridad. Pero yo la verdad que lo hago muy cómodo trabajando a pulso. Ha llegado el momento de las calcas. Esto ya habíamos hablado en otro vídeo de YouTube, así que tampoco me voy a centrar demasiado en ello. Lo único es recordaros de aplicarla sobre superficies brillantes, siempre queda mucho mejor. Y en este caso ayudarnos de los productos de Microset y Microsol, facilitan mucho las cosas. En este tipo de calcas que son grandes, hay que prestar especial atención a que no queden burbujas debajo de ellas y que queden bien integradas. Hay que dedicar tiempo y mimo a que queden bien, pero luego el resultado es muy bueno y quedan muy bonitas. Ya tenemos puestas la calca de la virola de la cisterna y ahora vamos a las de los laterales. Son unas calcas grandes y hay que prestar atención no solamente a que queden bien, sino a que estén las dos distribuidas exactamente iguales. Tener referencias para la altura a la que van de la cuba, a la distancia de las virolas y que queden bien. Poco a poco las vamos trabajando. Con el pincel vamos sacando las burbujas, las vamos estirando y nos vamos preocupando que se adapten bien a los nervios de la cisterna. En este caso me ayudo un pincel plano para poder sacar bien todos los excesos y que se nos adapten. Las vamos retirando el exceso de humedad a medida que están en su sitio definitivo. Luego ya las dejamos secar y más tarde las aplicaremos el microsol. Este producto facilita mucho que la calca acabe de adaptarse a todas las formas que tiene nuestro modelo. A medida que avanzamos y vemos las calcas como van quedando de manera definitiva, nos damos cuenta que el modelo luce mucho, empieza a ganar mucha vida ya. Una vez que hemos colocado las calcas grandes hay que ir colocando todas las calcas pequeñas. Tenemos la placa con las taras, la placa de mercancía peligrosa, bueno en este caso de inflamables. También hay que ir colocando a continuación las calcas que lleva la cabina. Primero la rejilla que simula la parrilla de la cabina, luego los numerales, los rombos y demás. Siguiendo todas el mismo proceso. Son unas calcas que se colocan muy bien, la verdad que tienen mucha calidad. En algunas partes de la cabina hay que prestar especial atención a adaptar bien la calca. Una vez que está todo colocado vemos que el resultado es muy bueno. La verdad que merece la pena todo el trabajo que está llevando. Ahora vamos a acabar de pintar el interior de la cabina. En este caso le dimos una imprimación negra, pero el interior vamos a simular la tapicería de color gris. Así que con un pincel y un gris cielo lo pintamos de manera rápida. También hay que pintar otros detalles como por ejemplo las baterías que van en color negro o la zona del tubo escape que también la vamos a pintar en tonos negros. Mientras seca algunas partes podemos pintar otras. En este caso estamos pintando el tablero de los instrumentos, el panel donde luego vamos a poner la calca. Estamos respetando el código de colores que nos marca las instrucciones del fabricante. En este caso nos manda a pintar en color marrón. Una vez que ha secado vamos poner ya la calca que simula los indicadores y los relojes de revoluciones, velocidad y demás. La trabajamos como todas las demás calcas, con micro set y con micro sol. Lo siguiente ya es pegar los asientos. Para ello utilizamos unas gotitas de cianocrilato y los posicionamos en su sitio. Ahora vamos a preparar los cristales. Los cristales son un vacuoforme. Acordaros que estos cristales los hemos trabajado también en otros modelos como el barreiros que hicimos hace tiempo y también en la furgoneta, quiero recordar, que era la saba, por lo cual hay que cortarles con cuidado, procurar ajustarles para que queden bien. Les comprobamos en seco siempre. De todos modos, el fabricante manda dos juegos de cada cristal, por si alguno se nos estropea. Y una vez que vemos que encaja bien, lo pegamos utilizando micro crystal clear. También valdría algún otro tipo de pegamento vinílico o incluso cola blanca, que al secarse quedan transparentes y no queda ningún resto. De esta manera vamos cortando y pegando todos los cristales. El resultado, una vez que están pegados, la verdad que es muy bueno, ya que tienen relieve, por lo cual quedan enrasados en la parte de fuera. Ahí estáis viendo la parte de atrás. Vamos haciendo los laterales y luego ya la luna delantera. Por último, vamos a pegar las ventanillas de las puertas, que en este caso son dos cristales planos, así que dan mucho menos trabajo. Simplemente poner un poquito de pegamento y colocar el cristal por la parte interior. Ahí le tenemos. Y ahora ya colocamos el último y con eso ya tenemos todos los cristales de nuestra cabina colocados. Ya empieza a lucir cada vez más. Cada detalle que se añade luce mucho más. De la que han secado, las calcas las hemos dejado secar después de haber trabajado con ellas bien. Y para acabar de integrarlas y que queden bien protegidas, le vamos a dar una mano de barniz brillante. Ahora vamos a ir pintando pequeños detalles. En este caso son los pilotos. Primero le vamos a dar una base de plata y luego ya al final del trabajo les vamos a dar el color definitivo. Vamos pintando todos los pilotos, intermitentes, luces de gálibo, todos los detalles que tiene la cabina. También las manetas para abrir. En este caso las vamos a dejar en plata, simulando que son cromadas. Y lo mismo vamos a hacer con los focos delanteros que van en el guardabarros. Les vamos a pintar ya. Lo siguiente es añadir los detalles en fotograbado. Van a ser los limpiaparabrisas y los retrovisores. Para ello hay que hacer unos taladros previos de 0,3 milímetros, de tres décimas, que es el diámetro que tiene el pivote de cada una de estas piezas. El pequeño tetón que tiene para encajarlos. Hacemos los taladros y los pegamos en su sitio. Una gotita de micro crystal clear es más que suficiente y así nos evitamos los disgustos que nos pueda dar el cianocrilato, ya que a veces puede desprender baos y estropearnos los cristales. Una vez que tenemos todos los detalles de la cabina pegada, la podemos pegar a ella ya al resto del bastidor. Una gota de cianocrilato, presionamos en el sitio y la tenemos lista. Ahí está. Acabamos de añadir detalles que había que haber pintado separados, como por ejemplo la rueda de repuesto, también con una gotita de cianocrilato. Y ahora vamos a pegar el guardabarros delantero. Lo mismo, un poco de ciano, le presentamos en el sitio y le pegamos. Vamos a ir preparando ahora las llantas. Ahí hemos pintado las ruedas de negro para quitarles ese negro brillante que tenía el plástico y ahora con un poco de ciano las vamos pegando las llantas. Luego ya pasamos los ejes por su sitio y las vamos encajando. Estas no las he pegado ya que entran bastante bien a presión y quedan firmes. Si veis que quedan sueltas, una gotita, por ejemplo, de cola blanca o de micro crystal clear os deja trabajar con ellas y luego cuando seque quedan bien pegadas. Ponemos primero las ruedas y luego la parte baja de la cuba, ya que de esta manera la rueda nos va a ayudar a indicarnos si están bien centradas luego la parte baja de la cuba con sus guardabarros. Para pegar esta parte de la cuba ponemos tres o cuatro gotas de cianocrilato a lo largo del bastidor y la posicionamos en su sitio. La movemos un poquito para que haga ventosa y pegue bien el ciano, la presionamos y dejamos que frague bien. Esperamos un poco el tiempo de fraguado, unos 15-20 minutos, que con menos está bien pegado, pero así nos aseguramos que no hay ningún problema. Ahora que hemos añadido estos detalles y les hemos ido pegando, ponemos las calcas que le faltan. En este caso van a ser las matrículas y las placas de servicio público, tanto las delanteras como las traseras. El camión cada vez va cogiendo más forma. A medida que avanzamos en los detalles ya se va viendo su final. Ahora vamos a colocar la cuba. Primero la presentamos en seco para asegurarnos que queda bien y si vemos que es así, volvemos a trabajar en este caso con microcrystal clear. La utilizo preferiblemente frente al cianocrilato en estos casos porque sé que no me va a desprender ningún vaho que me pueda estropear la pintura y porque además si me he confundido en algo tengo tiempo de sobra para poder quitarlo y reposicionarlo. Pegamos la cisterna y esperamos que seque hasta mañana. Vamos a dejarla 24 horas para que el microcrystal clear seque bien. Al día siguiente vamos añadiendo ya los últimos detalles. Por ejemplo, los pilotos traseros que son rojos, que se habíamos pintado en plata y ahora les vamos a dar un rojo traslúcido de tamilla. También los intermitentes los hemos pintado con una base plata y vamos a pintarles de naranja. El siguiente paso es fijar ya la escalerilla. No la hemos hecho antes porque nos molestaba al pintar los pilotos traseros. Para pegarla utilizo microcrystal clear. Igual es lo que os he comentado antes, no me quiero arriesgar con los vapores del cianocrilato y prefiero utilizar un pegamento que al secar queda transparente. Otro detalle que faltaba añadir es la pequeña banderilla roja que lleva arriba de la cisterna. Un detalle que queda muy bien, es muy fino pero aconsejo ponerle al final porque también es muy delicado. Con esto ya prácticamente tenemos nuestro camión terminado. Lo último que quiero hacer para que tenga un poquito más de brillo y quede mejor es pintar los focos principales con una pequeña gota de barniz brillante. Así queda mejor que el plata y además si damos una gotita un poco gorda conseguimos generar un poco de volumen para que simule la óptica. Así que ya con esto sí que hemos terminado el Barreiros. Solo queda dejarle bien que seque y que luzca nuestra maqueta, nuestra vitrina, donde nos apetezca. Es una pieza muy bonita y que resalta un montón con estos colores de camsa.